Pichinte que nos actualiza la información. Adelante David, buenas noches. Buenas noches, para el pronóstico del tiempo de esta noche no estamos previendo lluvias en la zona central, aunque continúa siendo posible algunas lluvias débiles o chubascos moderados en la zona oriental, sobre todo en zonas altas. Las probabilidades de estas son entre medias y bajas y únicamente durante las primeras horas de la noche. El viento va a continuar variando entre 9 y 18 kilómetros por hora y también en el transcurso de la noche de este jueves y primeras horas de mañana viernes. Prevemos ingresos abiertos norte, primero serán débiles y es posible que se incrementen a moderados durante el fin de semana. Cerca de esto último estamos emitiendo informes especiales que pueden consultar a través de nuestra página de internet. Las temperaturas mínimas la mañana de este viernes, prevemos que en San Salvador y Santa Ana oscilen entre 19 y 21 grados celsius. En la zona costera hacia el oriente y algunos valles del norte, variando entre 22 hasta 25 grados celsius. En la costa las condiciones son normales, pero debemos recordar a los bañistas y turistas la permanencia de corrientes de retorno para evitar percances. No olvide actualizarse por medios oficiales a través de nuestros medios digitales.